Que te hizo olvidarme Me sentí abatido Y al comprender que ya todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón Que promesas de amor has escuchado Que promesas de amor otro te hizo Que néctar de otros labios has privado Que tu boca mi huella se deshizo Destruye mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí como olvidarte A mí 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 Gracias por ver el video.